y creo que creo que es lo que es mi gente bienvenidos aquí a otro nuevo vídeo señores soy el blonde y aquí quiero presentarles este vídeo y antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas al canal si eres nuevo por aquí no olvides activar la campanita para que estés informado cada vez que subimos un vídeo aquí comenta el vídeo dale like y compártelo en las redes sociales así que sin habla mucho vamos con el vídeo y ahora compre y mata la gana tranquilo por allá no están en temporada y a lo que dijo javier hermano que si tú te mueres lo único que quiere yo se lo he dicho yo se lo he dicho que desgraciado se sabe es malo tu te vas a pagar munter usted cree que mentira antes del idol ay oh Dios mio haner no sabes que si se muere voy más atrás de daner muere madre madre no me voy a estoy agarrar la guay esta es porno Tengo una escuadra de 50 para Blonde o para Whitfield. Hay que sacárselo a Javier porque a Javier hay que saber disparar. Toma tu mano. ¿Y Blonde dónde está? Un avión, un avión. No se dejen ver, no se dejen ver esos tíkeres derriados. ¿Dónde? Ahí voy. Señores, no dejen los mini, no dejen los mini. ¿Cuántos motores hay dos? Sí, dos. Ok. Dale, dale, dale baby, dale baby. Vamos para Tifundio, baby. Llegando a Tifundio nos bajamos, muchachos. Tifundio nos bajamos, muchachos. Tifundio nos bajamos, muchachos. Bájate, bájate Blonde. Tifundio nos bajamos, muchachos. Estás cerca, duro. Porque está lejos. Llevo a cerrar y todavía no está cerca. Ok, estamos adentro Javier y yo, venga. y otro perro que está para ti cerca vamos vamos agachado quedan 8 de espalda todito o sea cada quien cubre tapando la espalda del otro cada quien tapando la espalda del otro ae tenga tintas parate y uno y dos y uno y tres enano enano gigante gigante enano enano gigante 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 cuando venga para acá hay que meterlo hay que son enemigos también ahí viene ahí viene ya lo ve ya lo ve que se nos llega para allá mientras que voy a poner la unpa aquí a un lado vamos 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 ahí está miga son brinjita vamos 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 el tercero la tercera la vencida si si bingo bingo gracias gracias chico v m chico Gracias por ver el video.